Los baches en la carretera federal México-Puebla, especialmente en el tramo que comprende del punto conocido como el fraccionamiento hasta el centro comercial Patio Ayotla a la altura del municipio de Ixtapaluca en dirección hacia la Ciudad de México, ha sido motivo de creciente preocupación. Este tramo es utilizado como una vía alterna de comunicación debido a los trabajos de construcción del trolebus Santa Marta Chalco en la autopista México-Puebla, lo cual incrementa el flujo vehicular y agrava el deterioro del asfalto, creando baches que han causado numerosos accidentes. Los conductores, tanto de vehículos particulares como de transporte público, enfrentan serios riesgos al intentar esquivar estos agujeros en el pavimento. Los residentes y automovilistas han reportado maniobras peligrosas al tratar de esquivar y colisiones derivadas de los intentos por evitar los baches, generando conflicto vehicular, especialmente durante las horas pico por las mañanas. Se estima que en el último mes al menos 15 accidentes han ocurrido en este tramo debido a las malas condiciones del pavimento. La problemática no solo representa un riesgo para la seguridad de los automovilistas y pasajeros, sino también para los peatones que circulan en esta zona, quienes exigen a las autoridades municipales, estatales y federales una solución inmediata y efectiva. A pesar de que algunos trabajos de bacheo han sido efectuados en áreas aledañas, algunos habitantes de la zona consideran como insuficiente dichas obras, ya que la reparación debe ser a fondo para reducir el riesgo de accidentes y mejorar la movilidad. En este punto estratégico de la carretera federal México-Puebla, donde también se incrementa el desgaste de los vehículos y el peligro en el traslado diario. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos